Te quedo la batería Verás, verás que este, que este Este video se va para Nos va a dar la fama, loco Nos mandan la Uno de los dos ya Así Venga, ya, ya Vamos muchachos Dame chance, dame chance, dame chance Maldito, pues, ¿sí o no? Dos, tres, va Dos, tres, va Hace tiempo que mi vida No tiene un valor Será porque me entró Mío, mi amor Decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche Nunca jamás Volví a leer Llevo Dentro del castigo Del castigo Del castigo Del castigo Del castigo Parece que ahora Siente en mí Que te he pedido para siempre No te digo que me enseñe No te digo que me enseñes Que me enseñes a vivir Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Voy a morir Ay, como duerme Sin ti Te sentí bien Maestro Como te digo que me enseñes Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche Si cada noche me muero Te recordas Tu gran amor Mi cariño Ay, como te digo No vive en mí Tengo por mi amor Mi gracia Voy a morir Voy a morir Quiero solo escuchar tu voz Y mi alma es solo Un momento más Lejos de ti Voy a morir Ay, como duerme Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, como duerme Vivir sin ti No Y somos ¿Qué grupo somos? Los amigos Los apórtame si puedes No, no Los apórtame si puedes